Gracias, señora presidenta. Lo haremos desde aquí, porque tampoco da para mucho más alguna nota que hemos tomado, porque yo creo que siempre lo digo, que un debate, sobre todo en el torno de réplicas con discursos escritos, es una lectura de guiones, no es un debate, y me sorprende que algunos de ustedes vayan en las réplicas con discursos escritos. Pero bueno, en fin, lo primero, usted, señora Millán, ha dicho que la gota fría ha existido siempre y han vuelto a negar, como siempre hace la ultraderecha, la emergencia climática. Es decir, ustedes, una vez más, cuñados de la ultraderecha, dicen saber más que científicos, climatólogos, geógrafos, ingenieros y geólogos que llevan literalmente 50 años como mínimo avisando de que esto pasaría. Ustedes saben más. Y la pregunta que les hago exactamente, ustedes, ¿qué problema tienen en reconocer que hoy en día no es normal que en un solo día llueva más que en los últimos 20 años? ¿Qué problema tienen? Ah, sí, claro, los lobbies y las empresas multinacionales responsables de esta emergencia climática y que les paga, sí, les paga literalmente por decir, oye aquí que, no, claro, es que la culpa la tiene la izquierda que echa abajo las presas que fabricó Franco. Bueno, en fin, para la cena de Navidad de los cuñaos. La realidad es que ustedes cambian consejerías de gobiernos autonómicos que supuestamente se tienen que dedicar a esto a emergencias por consejerías de caza y pesca y toreo. Esa es la realidad. Y la vergüenza es que en algunas autonomías les botan a las puertas tras hacer esto. Esa es la vergüenza. Al portavoz del Partido Popular, bueno, en fin, ha dicho que el señor Mazón da la cara. Bueno, da la cara. No voy a entrar en eso porque seguramente habrá tiempo que se me entienda la gracia. El señor Mazón se pasea como Bruce Willis en el sexto sentido. Aún no sabe que está muerto políticamente. Pero ustedes saben, tanto como yo, que está muerto políticamente. La única pregunta que ustedes se hacen en sus corrillos es si con él va a acabar la cosa. Y por eso hoy están disparando con fogueo. Pero veremos dónde acaba. Y sobre todo lo que es una vergüenza es que ustedes digan según qué cosas. Están a punto de decir que el Policía Nacional Este de Madrid, que la han pillado con 20 millones de euros y con droga en su casa, es que se llevaba trabajo a casa. Y al señor Torres, usted ha hecho una buena intervención. Silencio, por favor. Gracias. Usted, señor Torres, ha hecho una buena intervención, pero le digo una vez más. El malmenorismo... Me molestan con sus intervenciones. ¿Se pueden callar? No, no se pueden callar. Repito, ¿se pueden callar? Gracias. Señor Torres, usted ha hecho una buena intervención, pero sí... Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Tiene el uso de la palabra el señor Rufián. Y todos tenemos derecho a escuchar, al menos los que queramos. Señor Torres, usted ha hecho una buena intervención, pero vuelven a caer en el malmenorismo. En el malmenorismo de que o nosotros o el caos, o nosotros o la derecha, o nosotros o la ultraderecha. Yo creo que aquí lo que conviene, repito, es legislar y tomar el mando, aun cuando sea incómodo. Yo, evidentemente, representando al partido que represento, no le voy a pedir. Nunca le voy a pedir. Que ustedes revienten competencias autonómicas. Ahora bien, también es cierto que aquí el gobierno central tiene cierta responsabilidad. Y eso, pues no se tiene que obviar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.